Que me lo iba a decir, que viajándome a encontrar allí contigo Que nuestros cuerpos se alinearan con el frío Que me lo iba a decir, acercándonos, tú y yo Esto es una aventura, que nadie lo revele Tus dedos ya caminan por mi espalda Esto es una locura, cuidado, que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte, que nadie nos reclame Olvídate de ese lugar, ahora me estás llorando, mi alma te cura Sé lo que estás hablando, por eso me gusta Que te quedes conmigo y hagamos travesuras Porque es contigo distinto y aquí todo se cura Hoy de camino tú me llevas hasta el cielo y a tu boca mi calma Y como un par de tragos de esa botella se me mi alma Ellas me dicen que me aman Ellas me dicen que me quedé en la habitación Hoy me dicen que me odian Hoy me dicen que me quedé y repito otra vez Esto es una aventura, tan despacito pero con dulzura Es una locura, cuando te ponen fuera cobertura Cuídate de ese lugar, ahora me estás llorando, mi alma te cura Sé lo que estás hablando, por eso me gusta Que te quedes conmigo y hagamos travesuras Porque es contigo distinto y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos bachata y yo le enamoré con tu valero Ella es la esquina de la casa Y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos bachata y yo le enamoré con tu valero Ella es la esquina de la casa No quiero incomodarte, ni mucho menos dejarte Deja todo lo que no quieras aparte Aquí llego tu cantante Pa' llevarte y pa' irse a navegarte De joyita llenarte, cálmate Porque divina todo lo que combina Y con la copa de China Yo te esperé en la cantina con esta valla Yo ya me gané la medalla Y tampoco colarme en esa cabaña Esto es una locura, cuidado Que nadie nos delate Me declara culpable por tenerte Que nadie nos reclame Esto es una locura, cuidado Que nadie nos delate Me declara culpable por tenerte Que nadie nos reclame Olvídate de ese lugar Ahora me estás llorando Mi alma te cura Sé lo que estás hablando Por eso me gusta Que te quedes conmigo Y hagamos travesura Porque contigo es distinto Y aquí todo se ocurre